Y muy buenas tardes chicos y chicas Hoy vengo con la tercera y última partida De esta copia de Fall Guys Este es el resumen del reporte epidecológico del domingo De donde es dado por el ministro de salud Y en los deportes la liga y cartaginés Mandan en el torneo nacional Luego de derrotar Herediano y Aza Prisa Esto y más en la sección deportiva de Telenoticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias hiperactores! ¡Papa les pasó para que vivieran! ¡Gracias! Tiene noticias, niño Los amigos nos clican hasta sus amigos ¿No lo haces? No, tan pronto te deshaces te enseñaré como juegan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy!